No sé por qué el amor nos brinda una espucada Damos el corazón a alguien que no nos quiere No sé por qué el amor cuando es traicionero Le damos el querer viendo que no es sincero Ay amor, ay amor, ay amor traicionero Ay amor, ay amor, porque no eres sincero Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Llora no hace más que llorar Música Ay amor, ay amor, ay amor traicionero Ay amor, ay amor, porque no eres sincero Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren llorar, cuando no te quieren llorar, llora no hace más que llorar Llora corazón, sufre del dolor, sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor, sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor, sangra por la herida que te dejó el desamor ¡Wencho! Música 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 Música